En el Complejo Judicial de Managua, se realizó el lanzamiento de la puesta en marcha del proyecto piloto para la tramitación de las acusaciones por faltas penales, a través de la vinculación de los sistemas que implementa la Policía Nacional y el Poder Judicial, acto donde estuvieron presentes los jueces, magistrados y jefes de auxilio judicial de los distritos policiales, quienes conocieron el nuevo procedimiento. En honor al Día Nacional del Deportista Nicaragüense y en conmemoración de los 70 años del natalicio del tricampeón mundial de boxeo, Alexis Arguello, el Instituto Nicaragüense de Deportes celebró una ceremonia, donde hizo entrega del Premio Nacional de Cultura Física a deportistas, técnicos y dirigentes más destacados del año 2021, gala donde fueron reconocidos seis miembros de la institución policial. Un total de 1.200.000 estudiantes son los beneficiados con la merienda escolar que promueve el buen gobierno, dando inicio a la segunda entrega de los productos alimenticios a todos los departamentos y regiones del país, caravanas que son custodiadas por oficiales de la Policía Nacional. Conductores y aspirantes a nuevos títulos de licencia de conducir que habitan en el departamento de Matagalpa, son los beneficiados con la inauguración de la Aula Virtual de Educación Vial, dedicada a la memoria del comisionado mayor Gilberto Solís Orozco. Instalaciones donde se desarrollan capacitaciones en temas de educación vial y se realizan exámenes teóricos. En el municipio de Potosí, departamento de Rivas, fue inaugurada la comisaría de la mujer número 116, dispuesta a apoyar a las más de 7.000 mujeres que habitan en esta localidad, oficina dedicada a la memoria de la subcomisionada Elisa del Carmen Brenes Vivas. La institución policial asestó un contundente golpe al crimen organizado y narcotráfico al incautar la cantidad de 77 kilos con 895 gramos de cocaína, droga que era trasegada en una camioneta a la altura del kilómetro 52, carretera Panamericana Sur, municipio de Ginotepe Carazo. Asimismo, en el municipio de Diriamba, se capturó a los sujetos Jaime René Mendieta Padilla, Luis Carlos Luis Gutiérrez y Derek Duval Rosa Pais, a quienes se les incautó en el interior de una vivienda 137.85 libras de marihuana. Como parte de los resultados del enfrentamiento a la delincuencia a nivel nacional, se destaca la captura de 37 delincuentes, vinculados a los delitos de homicidio, robos con intimidación y abastecimiento de drogas, a quienes se les ocupó como evidencias 11 armas de fuego, 2 kilos con 87 gramos de cocaína, 97 libras de marihuana, 406 gramos de crack y una motocicleta. En la última semana, la Dirección de Seguridad de Tránsito registró un incremento de las personas fallecidas por accidentes, reportando 24 muertos y 23 lesionados, siendo la principal causa conducir en estado de ebriedad. Por eso se continúan desarrollando seminarios de educación vial, para concientizar sobre la responsabilidad de conducirse con prudencia sobre las vías. Y finalizamos con imágenes del ambiente que se vivió en la Copa Sandino, donde se disputó la gran final en las categorías de voleibol mixto y fútbol masculino, siendo los campeones el equipo de finanzas y de la DOE, respectivamente. Después de debatirse en tremendos duelos para alcanzar el triunfo, felicitamos de manera especial a nuestros compañeros de relaciones públicas, quienes dieron la batalla en voleibol mixto, alcanzando un merecido segundo lugar. De esta manera, la Policía Nacional continúa promoviendo el deporte dentro de las filas policiales.